Es para mí motivo de orgullo y gran satisfacción anunciarles el inicio de la Feria de Todos los Santos, la Gran Feria de Tlaxcala 2022. Esta feria es la más emblemática de nuestro estado, pues es una oportunidad de dar a conocer a México y al mundo nuestra cultura, tradiciones, costumbres. Sin duda el trabajo en equipo hace que esta Gran Feria de Tlaxcala cuente con todas las medidas de seguridad y bioseguridad de nuestros visitantes. Se van a beneficiar a más de 2.645 personas con empleos directos, se van a generar más de 200 empleos indirectos. Estimamos una derrama económica alrededor de 120 millones de pesos que beneficiará principalmente a comerciantes, hoteleros y productores locales. Regresar a la feria, celebrar la tradición de los muertos que nos da identidad, que es parte de la cultura de todas las comunidades de Tlaxcala. No solamente en la Nahua, en las faldas de la Malinche, sino en la Otomí, en Ixtenco. Regresar a nuestras raíces y hacer esta feria una feria familiar, pero con un componente cultural sumamente grande. Tenemos más de 490 actividades culturales y los invito a vivir en familia todas las actividades que nuestra Gran Feria Tlaxcala tiene. Tlaxcala es una potencia cultural, es tierra de artistas y la feria es el gran escaparate donde podrá la gente local, nacional e internacional para disfrutar y conocer el talento de cada una de las regiones de Tlaxcala. Esta feria es la más emblemática de nuestro estado, pues es una oportunidad de dar a conocer a México y al mundo nuestra cultura, tradiciones, costumbres, la anfitrionía de la gente de Tlaxcala. Muchas gracias a todos. Gracias.